Regresamos a este espacio, la literatura en lo cotidiano. Les acompaña Ana Lucía Restrepo Rodríguez, hoy en la edición número 49 con el especial del Día del Padre. Continuamos compartiendo estas bellas poesías y nos comparten diferentes autores a nivel de Europa y Latinoamérica. Ahora vamos a leer el poema del autor Jesús Cruz Flores de México. Él es profesor y periodista. Mi padre dejó silencios, emparedados entre la noche, amasado por sus pies y por sus manos. Mi padre construyó con esmero aquel solar, torneó y delineó paredes con la trulla, espolvoreó la cal en un millar de sueños. Mi padre paleó la existencia para llenar de arena los huecos del destino. Cambió sus gustos por evitar el devenir de otros, menos el de él. Fincó y edificó las partituras de cariño con manos luchadoras y creativas. Mi padre a su entender hizo los sueños, que siempre fue de todos, mucho menos que de él. Mi padre acalló al cien la voz para heredarme el tono y la cuadratura, para que el viento no doblara mi destino. Me dio su paz y la tranquilidad de su futuro. Este poema es de Jesús Cruz Flores de México. ¡Gracias!